El Vice Ministro de Seguridad, Carlos Franco, participa en el acto protocolario en conmemoración del Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez, realizado en las instalaciones del Modelo de Atención Integral de la Niñez y Adolescencia, MAINA. Uno de los doce ministerios que articulan ahí este sistema. Nosotros lo hacemos a través de la Dirección de Investigación Criminal, donde aportamos ahí tres departamentos de esta unidad, en lo que es el tema de investigación de delitos, el tema de la mujer y el otro tema que tenemos de investigación de la niñez y la adolescencia. Tenemos un promedio de 110 elementos de talento humano de esta división. Durante la actividad, fueron presentados los resultados del trabajo interinstitucional que ha realizado por medio del MAINA, destacándose que de las 1.344 alertas Alba Kenneth que se registraron del 18 de julio de 2019 al 28 de febrero de este año, 1.181 han sido desactivadas, localizándose a nueve de cada diez menores desaparecidos. Actualmente, el MAINA está integrado por 11 instituciones, entre las cuales están Ministerio de Gobernación por medio de Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Organismo Judicial, Procuraduría General de la Nación, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, entre otras.